Míres de pensamiento me rondaban la cabeza. No sé muy bien dónde me encuentro. No sé con certeza hacia dónde voy. Lo único que sé es que hoy, 20 de diciembre de 2018, necesito un cambio. Decidido a dar el paso, debía comenzar por lo más importante, a lo que más tiempo dedicaba, a mi estilo de vida. Debía dejar de bailar por un tiempo. Bueno, eso ni de coña. Se llama Vivoji, un deporte solo para fuerte, ¿vale? Pero sí que debía de andar con más cuidado. Últimamente he sufrido unas cuantas lesiones. Si necesitaba un cambio, estaba seguro que ese no era. Puesto a dar el verdadero cambio, necesitaba la ayuda de una gran persona. Y sin dudarlo, fui a buscar una de las personas más importantes de mi vida. Mi hermana. Ella debía ser la primera persona en ver y ser partícipe de mi cambio. Lo que no sabía es que aún me estaban esperando otras dos personas más. Mi madrina y mi prima. Y es que, si necesitaba un cambio, debía empezar por verme diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.